Tan cerca, tan cerca del puente eh En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Todos se dispersaron, vieron que cayó el Tossi Que anda la banda, estamos en un nuevo video y esta vez para subir a ExpertoWaz Creo que estoy a dos puntos, así que vamos por ese pollito papu Wepa, vienen dos por acá eh Tengo dos acá eh Tengo dos acá eh Me bajó boludo ayuda 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 Esta acá, esta acá se curando compa Me muero Me estoy muriendo, me estoy muriendo eh, lo noto, te lo juro Veo la luz eh Ya viniste Ah Hasta la próxima Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Nos vamos por la derecha perro Por la derecha No me estoy escuchando la derecha ¡Oh no mierda! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Quién están matando? Papá, la oruga está gritando ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 ¡Me la cargo a chifre! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Tan cerca, tan cerca del puente eh ¡Aaaaaah! 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 Esta partida tiene que ser nuestra papu Una hora de desplaz ¿Pato? ¡Ven que estaca wey! Falta el compa, falta el compa Dale, no me jodas, no murió boludo Hijo de su madre, esta no te vas a salvar A tu casa wey Todavía quedan 9 con vida y cierran un lugar horrible en el puente boludo Veo gente acá, veo gente acá Acá en el árbol Me pegue Le pegue otra vez No se ni como no me pegaste esa boludo No te vas a escapar wey Amigo, soy el rey de la granada boludo Repito, que lugar de mierda boludo Pero estoy haciendo una partidaza boludo, así que suscríbanse loco Agarramos puente ahora Vos hay que quedar uno de este lado Puede ser Tendríamos que movernos ya, boludo Veo Veo Baje uno Vos tiene Tu casa vamos Esta es una partidaza, la llevo a perder la concha de tu madre, boludo No se lo veo Veo otro por allá Veo otro por allá Se la que me han tirado a sus casas boludo Quedan 2 que están en las piernas del medio boludo Por favor, zona se arrame de mi lado boludo No se va bien Si No lo puedo ¡Esclaro! ¡Suscríbete al pe smell! ¡Vamos a la liga! ¡Vamos a la liga! ¡Vamos a la liga! ¡Oye! ¡Oye! ¿El del árbol? Sí, el del árbol Me pide la que está al lado de la orilla Bueno, en la orilla, pero... ¿Está adentro? No Guarda, guarda, guarda Buena Buenísima 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 Qué manera épica de ser experto, papá Buenísima Buenísima Cuál Suscribirte Y blablabla Les ha hablado el tosi Les mando un abrazo grande Los quiero un montón Y nos vemos en la próxima con más videos de Puff G Like Hasta la próxima Crack Subtitulado 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 Subtitulado